Hola, ¿cómo están? Yo soy Gladys y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a compartir que compré por internet estos accesorios para la freidora de aire. Cuando yo compré la freidora ya tenía algunos accesorios incluidos. Tenía este separador, que es por si quiere poner una base, luego el separador y encima otro molde. Traía esta base que es para pizza, traía estos bantecitos, traía esta que es para las brochetas, trae sus palitos y traía estas dos bases que igual es como para poner alimentos y encima poner más. Estos son los que traía mi freidora cuando yo la compré. Y ahora vamos a ver qué es lo que trae esta cajita que encargué por internet. Trae estos magnetos, son para el refri, que tienen los tiempos de cocción de los alimentos en la freidora de aire. Trae un recetario, trae estas pinzitas que son para agarrar los alimentos. Trae estos guantecitos, son guantecitos de silicón. Trae estos que son para cupcakes. Trae 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14. 14 molecitos de silicón de diferentes colores para cupcakes. Trae unas pinzas. Trae una cucharita y una brochita para los alimentos. Trae una rejilla para brochetas. Aquí vienen sus bastones. Este es para el pan tostado, se ponen los panes tostados así. Este es un separador para la freidora. Trae una base para pizza. Estos papelitos se pueden colocar, por ejemplo, en la base y se protege tu molde. Se puede colocar sobre la vejilla. Esta es la última bolsita que trae. Vamos a ver qué es. Trae para hacer unos cupcakes. Trae este tapetito de silicón. Y este que es para hacer pancakes. Trae una asa. Pues venía bastante completo el paquete. Vamos a ver si todo cabe en la freidora. Ahora, caben perfectamente hasta les sobra espacio. Esto es lo más grande que venía. Por ejemplo, estos para cupcakes. Caben bastante bien. Pues ahora sí ya tengo bastantes accesorios para la freidora. Estoy muy contenta. Ya los quiero estrenar todos. Quiero hacer muchas recetas y compartirlas con ustedes. Eso es todo por el día de hoy. Te agradezco haber visto este video. Te invito a darle un like y a suscribirte a mi canal. Yo soy Gladys. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!